¡Suscríbete! La no consolidación de una clase burguesa industrial, si se quiere Y relacionándolo con el tema de la crisis del campo que después comentaba Aronsky Mi pregunta es, ¿por qué te parece que ocurre eso? O sea, ¿por qué fugan por un lado y sigue el proceso de venta de empresas nacionales post-2001 también? No solamente antes del 2001 ¿Por qué? Esa es mi pregunta Yo creo que el problema de la burguesía nacional en el país y en América Latina en particular No es un problema de este ciclo, es un problema de larga data Algunas corrientes de intervención política, las cuales me inscribo internacionales Hemos planteado la deficiencia de la burguesía nacional ya en los años 60 Toda esa vieja política proveniente del estalinismo, del escolasticismo estalinista De apoyo a la burguesía nacional para una etapa democrática, antiimperialista, antifeudal y que se yo Bueno, los hechos demostraron un fracaso La tricontinental en su momento planteó este tipo de cuestiones O sea que no es un problema nuevo Ahora, la característica, la burguesía propia argentina en el fondo es una lumpa en burguesía Que aprovecha, que ha vivido siempre del Estado Y que la característica que tiene es que está siempre líquida Siempre líquida, ¿qué quiere decir? Que siempre está dispuesta a sacar dinero del circuito productivo A llevarlo afuera, a ponerlo en la caja de seguridad o en el colchón Pero siempre está dispuesta, históricamente, a hecho eso Hoy se dice que en el mundo hay 160 Gol argentino Hay 160.000 millones de dólares de argentinos que salieron, que están fuera del país Una cifra que permitiría, en fin, recuperar unas cuantas cosas acá Pero creo que es la naturaleza histórica de la burguesía argentina Lo que facilita esto, lo que hace esto La inconsistencia desde los orígenes mismos de la construcción de la Argentina como nación Como nación, es eso Y el hecho de que depende el sector industrial Que sería el más dinámico de esta burguesía nacional Depende de la renta agraria Porque desde sus orígenes ha sido no competitiva Y sigue siendo no competitiva Y creo que a esta altura va a ser no competitiva Depende del flujo de renta agraria mediada por el Estado Y esta insuficiencia que vemos en este momento Es lo que decía al final Ricardo La presencia del Estado La crisis actual Porque detrás de todo esto que vemos Hay una crisis en el capitalismo argentino Y es esa crisis lo que obliga al gobierno A ir cada vez más hacia una intervención mayor del Estado En la convención de la UIA Creo que fue de noviembre del 2010 La presidenta dijo Nadie piensa volver al Estado de otras décadas Pero tampoco nadie piensa Que se puede vivir sin un Estado regulador Es decir, las ambiciones no van a hallar más de una regulación estatal Y sin embargo la crisis lo está empujando cada vez más Si uno hace desde que nacionalizaron AISA Después el Correo Después Aerolínea Río Turbio Es impresionante la cantidad de cosas Y esto a pesar de ello A mi juicio Es un gobierno que no actúa por condición Sino por necesidad Ahora, la característica que tiene Que cuando tiene el agua acá No sale por donde le pide el capital financiero Ni la burguesía prevendaria Ni la derecha Sale Si quieren por izquierda O por algún lado Que no es el de la derecha Pero sale en términos progresivos Y es esa crisis lo que lo está empujando Cada vez más Yo creo que vamos a ver cada vez más cuestiones Miren, el decreto 1277 Que sacaron hace 15 días atrás Para regular la actividad petrolera Habla por primera vez De regular la tasa de ganancias De regular la tasa de ganancias Ese es un avance muy importante Que se va a extender Porque no pueden resolver el problema de la inflación Porque el capitalismo históricamente No puede resolver la crisis y el empleo No puede resolver el empleo y la inflación Esto rebota persistentemente Y más en una estructura como la Argentina Entonces, esto es central Y esta mayor intervención del Estado Se expresa en el ascenso Muy vertiginoso, a mi gusto, de Kicillof Crece demasiado rápido Por lo cual puede caer muy rápido también Pero se ve en esto Esa mayor intervención del Estado Y ese parrafito De tasa de ganancias razonables Porque ellos saben Y Kicillof sabe Porque en su época Cuando era del llano como yo Lo escribió La principal causa de la inflación Es la alta tasa de ganancias De las empresas La segunda es la ausencia De un proceso inversor fuerte La tercera Es el complejo mundial de alimentos Que arrastra a los alimentos argentinos Pero la primera Es meterle mano Es meterle mano A la tasa de ganancias De los capitalistas Sí, una pregunta para ambos O para alguno Que le interese responder Que lo noté como preocupación En ambos casos El tema de la sojización Entonces la pregunta sería Si ustedes han pensado En alternativas posibles O viables A este proceso De sojización creciente Experimentado en los últimos años Considerando digamos Que de hecho Se constituye como una interpelación Para el desarrollo A largo plazo En donde el desarrollo Sustentable es esencial Y considerando que Explica en gran parte El crecimiento económico Experimentado en el país En los últimos años Sí Ahí de vuelta Me parece que hace falta Planificación Esto quiere decir Nosotros hoy No podríamos prescindir De la soja Porque nos autogeneramos Una crisis Económica Profunda Entonces lo primero Que yo diría Es acotar Algunas cuestiones Que tienen que ver Con la salud De la población Muy claramente Mucho más firmemente Ahora en Córdoba Hay un fallo muy bueno Para que no la fumiguen A la gente Eso digamos Se puede extender Y después empezar A definir áreas Donde sí Donde no Y me parece Que hay que volver Con el tema Retenciones Esto quiere decir Con las retenciones Vos le empezás A poner un precio A la soja Y deja de ser Tan interesante Como otras cuestiones En tanto El precio internacional De la soja Se hacen 650 dólares La tonelada Es oro Es oro Es imbatible No hay actividad productiva Que puede enfrentarse A eso Entonces O le bajás La rentabilidad A eso Y una de las formas Es las retenciones O eso Por Digamos Por naturaleza De la actividad Económica Va a continuar Arrasando Con todo tipo De producción Alternativa Entonces Esa tendencia Muy larga Al monocultivo Bueno Hay que revertirla Lo que pasa Es que ahí Tiene que haber Fuerza social Para poder hacerlo Porque los técnicos Podemos pensar cosas Pero la verdad Es que ahí Tiene que haber Un combate político En donde la sociedad Tenga claro De que lado se pone No puede quedar Un gobierno Flotando En una discusión Técnica abstracta Se tiene que discutir El futuro del país El alimento De los argentinos El nivel de vida El salario Y la gente Digo Yo doy clase En el segundo cordón El conurbano Y en el 2008 La gente no entendía Que pasaba Ni sentía Que tenía que salir A la calle Por nadie Esto quiere decir Era indiferente Entre un gobierno Que le trataba De meter algún tipo De control A la situación Y Los dueños De la soja Bueno Ese tipo De neutralidad Es un desastre Porque digamos Los dueños Del capital Están absolutamente Convencidos Y saben Cuáles son Sus intereses El resto Del país Se declara indiferente Tenés un problema Ganan ellos Así ganan ellos Pero eso en todo Digamos En el tema Impositivo también Si vos decís Bueno quiero ponerle Un impuesto A los sectores Más no sé qué Tenés un levantamiento En la provincia De Buenos Aires Con esta Pequeña cosita Que quiso hacer Sioli De poner un impuesto Modesto A la licua La verdad que es una cosa Ínfima lo que puso Y la verdad que no Tenés fuerza para hacerlo Porque la sociedad No se te moviliza Esa es la verdad Los únicos que se movilizan Son los que van a ser Afectados Y el resto Ve hasta con simpatía Que el Estado No les meta la mano A esta gente Que no me saque Mi plata El Estado Bueno Ahí vos tenés Rémoras Del pensamiento Neoliberal Muy metidos Hasta el tuétano En buena parte De la población Que hay Ese es un combate Político Ideológico Que hay que hacerlo Para que sean viables Las medidas Después Porque si no No hay gobierno Que las puede hacer Si los únicos Que se movilizan Son los ojeros Vos estás frito No se puede Nunca ganar un combate Eduardo quiere decir algo Con este tema Yo mucho me temo Que la soja Y el glifosato La minería Cielo abierto Y la extracción De petróleo Por métodos No convencionales Que van a objerear Todo Llegaron Para quedarse Son grandes Tendencias Del capitalismo Mundial Que son difíciles De resolver Comparto lo que dice Ricardo Si no hay una fuerte Movilización social Que impulsa Medidas de política Económica Distinta Que cambia En última instancia Hay que cambiar El modelo productivo Pero también es cierto Que el gobierno No hace mucho Para esto El gobierno No convoca A la gente El gobierno No convoca Y al contrario Si hay una fuerza Social organizada Que puede definir La situación Es la clase Obrera organizada Y el gobierno Lo que está haciendo Desde hace dos años Es atacar Permanentemente A los sectores De la clase Más allá De los problemas Como ya De la dirección El ataque A los docentes La tendinitis De los trabajadores Del subte Las huelgas Como presiones O extorsiones Toda esta idea En el fondo Creo yo Que hay una idea De lo que la CLO Que parece ser Que es uno De los principales Asesores Ha llamado El posperonismo Que es una Dilucción De la relación Capital-trabajo Y la recreación De la pluralidad Del sujeto Donde la clase Obrera Es uno más De alguna manera El acto De la cancha De Vélez Fue eso El primer acto Peronista Sin obrero Sin obrero Organizado como tal Porque trabajadores Porque trabajadores Debían ser todos Pero sin obrero Organizado como tal Y en ese sentido El acto De Plaza de Mayo De Moyano Y compañía Con todos Los claroscuros Que tuvo Es la contracara De esa plaza Ahora el problema Que en la Argentina La centralidad Del trabajo Dice que la fuerza Social fundamental Es el movimiento Obrero Es la clase Social que puede Realmente impulsar Otra cosa Entonces bueno Hay que ver Que política Se da Se da Nos damos nosotros Pero que hace El gobierno Con eso Si es que La crisis Lo lleva A avanzar Hacia otros lugares Yo En alguna discusión En charla de café Dijimos bueno Pero si estuviera Fidel Castro acá Que haría con la soja Mucho no puede hacer Habría que planificar E ir acotándola De a poquito Ahora hay una situación Excepcional Porque parece Que en este momento La rentabilidad Del maíz Es mayor que la de la soja Vale saber Porque es que regla De tres Que desconozco Pero entonces Y el gobierno Se avivó De esto Y hace tres meses Habilitó una exportación De 15 millones De toneladas de maíz Por lo cual El maíz va a recuperar Ciertas partes De hectáreas En el cultivo Si es que ayuda Porque hasta ahora La sequía Ahora está lloviendo demasiado Ya creo que En un par de meses Empieza la siembra Bueno Este Pero digamos Puede haber ese tipo Pero de todas maneras La soja va a seguir Y la soja Es fundamental Si la definición De que el capitalismo Es consumo La soja Y el petróleo Van a seguir siendo Fundamentales Si en la base No hay Un cambio De modelo productivo Podemos aplicar Retenciones más Retenciones menos Yo comparto Lo que dice Necesita más Estado Necesitamos ir A un Estado No regulador Sino a un Estado Que ponga precios Testigo En montones En montones De áreas Necesitamos una Política Impositiva Distributiva Etcétera Etcétera Pero esto No cambia La base Del modelo productivo De modelo productivo Irracional De consumo De consumo Energético Es observado El consumismo Digamos La depredación Ambiental Todo eso Más allá De que haya Desarrollo De la fuerza Productiva En el largo Plazo En el mediano Plazo Tenemos una Crisis De otra Naturaleza Una crisis Así como está El planeta No es sustentable Si China Sigue En el Estado En que está Si China Alcanzara El nivel De consumo De desarrollo De Estados Unidos Explota El mundo Creo que El popular Néstor Decía que Si los chinos Le ponían Un cuarto Botón Al saco Explotaba El mercado De botones En el mundo Ahora Fíjense En ustedes Que yo hace Un año Fui a dar Una charla A Quilmes Y había Varios compañeros De una fábrica Que se llama De acetatos Quilmes Después de la charla Charlábamos Un poco de todo Y decía Que tenían Problemas En la fábrica Porque no podían Conseguir El acetato Para lo que ellos Producen Que es hilado sintético Que exportan Y que se yo Y por qué no se puede Consumir acetato Y dice Vos sabés Que el acetato Es la base Del filtro De los cigarrillos Que de hace Cinco años Los chinos Se largaron Masivamente A fumar Con filtro Para ver La importancia Que tiene Este pasaje Del modelo De acumulación Internacional De capitales De anglosajón Al de China Y el sudeste asiático Que es un Hay un cambio En el varicentro De la economía mundial Pero que se nos trae También desde otro Entrán de perspectiva Ahora estaba leyendo Hace poco Un artículo Creo que ayer Antes de ayer En página 12 Que hacía La comparación ¿Por qué en Argentina La economía El precio Tira para arriba La inflación Y en Brasil No Y parece ser Que en Brasil El 70% De los alimentos De los alimentos Verduras Esas cosas Está producido Por la agricultura Familiar ¿Cómo? Está producido Por la agricultura Familiar Es cierto Es cierto que es posible Que allá La densidad Sea mucho mayor Acá tenemos Una población De pueblo originario Que no llega Al millón Al millón De personas Y creo que Las familias Campesinas Que incluye Este millón Son 300 mil Familias Pero de todas maneras Se podría hacer Una política estatal De desarrollo De la agricultura Familiar Para lo que No solo hay que dotarlo De herramientas De todo lo que necesitan Sino que hay que darle Tierras aptas Porque con el grifosato Están echando a la gente A los pobladores originarios De los lugares De zonas aptas Para el cultivo Y lo están mandando A la zona Donde no se Entonces es como La revolución Va a terminar siendo Como la reforma agraria En Bolivia Que le dieron Toda la tierra Pero en tierra Que no servía para nada ¿Alguna otra pregunta? Ah, se pinchó esto Bueno Vamos a poco Bueno Un poco La pregunta viene orientada A esto de Pensar los desafíos Del modelo actual Al principio de las posiciones Lucita comentaba Esto de que estamos Frente a un ciclo expansivo De la economía Pero con bases débiles Y llegando al final Decía que bueno Que hay que pensar En generar reformas No reformistas Que tengan la capacidad De poder profundizar Este modelo Neodesarrollista Y a la vez Con capacidad De cuestionar La inserción De nuestro país En el mercado mundial Por otro lado Si no me equivoco Hablaba de la necesidad De fortalecer el Estado Y de su autonomía En tanto Un proyecto alternativo Que proponen Los países imperialistas Con todo esto en mente ¿No? Suponiendo que somos Estado Y tienen la capacidad De sacar una medida Hoy ¿Cuál sería? ¿Y por qué? ¿Por qué? Es como cuál es su primer paz La pregunta Mira Yo creo que Argentina Es un país Con un Enorme potencial De generación De riqueza De bienestar Antes recordamos Fidel Castro Que cuando Estuvo en Argentina Hace unos años Dijo algo Que ojalá Lo hubiera dicho antes Dijo Bueno Ustedes acá Pero no hace falta Que ganen una revolución Como tuvimos que hacer nosotros Porque ustedes Tienen tanta riqueza Acá Que No hace falta Tanto Y yo La verdad Que creo eso Creo eso Que hay Digamos Este es un país Con un potencial Extraordinario Que es Insólito Y es difícil De entender Cómo llegó A estar tan mal Dado todo lo que Se puede hacer En materia De bienestar Colectivo Entonces Yo Lo primero Que creo Que habría que hacer Es Capturar La Masa gigantesca De recursos Que se van De la economía Argentina No sabemos Las cifras oficiales Hablan de 160 mil millones Otra gente Habla de más Pero en los últimos años Se fueron más de 60 mil millones De dólares De la Argentina Es una cifra Descomunal Es una sangría Permanente De recursos Provocada por Básicamente Actores locales Entonces Si yo tuviera La posibilidad De hacerlo Estamos haciendo Política Autonomía Ficción Yo creo que Si nosotros Pudíamos Controlar Ese excedente Y colocarlo En tareas Sociales Y productivas Interesantes Vos Muy rápidamente Podés resolver Los problemas Fundamentales Sociales De la Argentina Y a partir de ahí Pensamos cosas interesantes Digamos A partir de ahí Nos agrandamos Y pensamos Un país hermoso Pero digamos En poco tiempo Con los recursos Disponibles en la Argentina Vos podés Algunas cosas Que parecen irresolubles Liquidarlas Terminarlas No solamente La indigencia Sino la pobreza La podés liquidar Podés poner a toda La gente bajo techo Podés Empezar a mejorar Cosas que son Un desastre La educación Y la salud Son un desastre La educación Pública En buena parte Del país Es pésima Es pésima Es una chantada Y es una estafa A los chicos Que están pasando Por la primaria Y la secundaria En algunos lugares No saben nada Y claramente Los hijos De la clase media Van a estar mucho Mejor posicionados Para poder ser algo En el futuro Bueno Esas son cosas Que yo te diría No tienen ni siquiera Que ver con una gran cosa Sino con la igualdad De oportunidades Entonces ahí Hay muchísimo Para hacer Muchísimo Para Para avanzar Si lográs Capturar Todo lo que se manda Fuera del país Porque la burguesía Argentina Nunca está segura Y entonces Pone la guita afuera Si eso Si cortás la sangría Y empezás a utilizar Esos recursos Tenés un potencial Enorme De progreso Económico Y social Voy a diferir Un poco Con el amigo Voy a diferir Un poco Con Ricardo Yo no creo Que el desarrollismo Resuelva Como no lo resolvió En décadas anteriores Los problemas Estructurales De la sociedad Argentina Se puede vivir mejor Se puede vivir mejor Eso no hay ninguna duda Pero no se resuelven Los problemas Los problemas Estructurales Y menos en este En este modelo Neodesarrollista Que nace Nació de las entrañas Mismas del neoliberalismo Y está condicionado Por él En eso encuentra Sus propios límites Tiene que transgredir Esos límites Es cierto Lo que dice Ricardo 166 mil millones Hay que cortar Esa sangría Ahora La única forma De cortar Esa sangría Es nacionalizando La banca Porque es a través De la banca Donde se va Toda esa plata Y la nacionalización De la banca Tiene que ir acompañada De un control De cambio efectivo No como esta improvisación Que hay ahora Si queremos tener más fondos Hay que nacionalizar El comercio exterior El gran negocio hoy El gran negocio hoy Del agro Lo están haciendo No solo los grandes Sojeros Los pulos Etcétera Sino que lo están haciendo También las 6, 7, 8, 10 Exportadoras Casi todas de capital internacional Que se quedan Con la tajada de la torta Si queremos hacer Una política distributiva No hay otra forma Que meterle mano A la política impositiva A la política tributaria Hay que hacerla progresiva Este es un tipo de reformas Que para sostenerse En el tiempo Tienen que ir acompañadas De nuevas reformas Porque uno puede decir Que muchas de estas medidas Estuvieron ya En el capitalismo argentino Y no pasó nada El capitalismo Siguió siendo tanto capitalismo Pero el mundo cambió El capitalismo de hoy Creo yo Todo es provisorio No resiste La aplicación De esas medidas Como por ejemplo La que aplicó El primer peronismo Que no este Que no nacionalizó La banca Pero estatizó Los depósitos Entonces Los bancos privados Mantenían Su forma jurídica Privada Pero tomaban Fondos del mercado Por cuenta y orden De balcón central Y este era el que decía Lo que había que hacer Era un avance Hacia la estatización Había juntas Nacional de granos Que no las inventó El peronismo Las pusieron Los conservadores En la crisis del 30 Y no fueron solo La junta nacional De carnos Y de granos Había 23 juntas Que regulaban Todo el mercado Hoy el mercado No resiste Eso El control de cambio Lo inventaron También los conservadores Los conservadores ¿No? Entonces Yo creo que se puede Avanzar en esta Policía Pero no es una cuestión Graciosa Ni de buena voluntad Son medidas De corte Anticapitalista Las que hay que tomar Si nosotros queremos Que el Estado Avance Sin la suerte Economía mixta Como decía Ricardo Es que Con empresas Testigo En determinados Puntos claves De la producción Bueno Eso recorta La tasa de ganancia De los capitalistas Eso provoca Una conservación Que para sostenerla En el tiempo Hay que seguir avanzando Hacia otro tipo De cosas Digamos Es una política Diferente A la política Que se plantea Que la única salida Es la apropiación Del capital De la producción De los servicios Y el control obrero Etcétera Pero es una política De reforma permanente Que termina en esto Finalmente No hay salida En los marcos Del capitalismo Se puede estar Mejor o peor En el marco De la frutación Y del ciclo económico Mundial En ese sentido Tengo también Una diferencia Con Con Ricardo No es que en los 90 No hubo Estado Había un Estado Que jugaba un papel Diferente Pero el Estado había El Estado está siempre El Estado había Y hay que ver Que en los 90 Hubo inversiones En la industria Y hubo inversiones También en el campo La condición Por la cual El agro Respondió Tan rápidamente En la crisis Del 2002 A la mejora En el tipo De cambio Fue porque había Invertido Las grandes innovaciones En el campo Se hicieron En los 90 La industria Automotriz Invirtió mucho En los 90 Y también La industria Química También Porque hay decisiones Que se toman En el marco Del mercado mundial Y se equipaban Y tecnológicamente Mejor para exportar Y eso es lo que Finalmente hicieron ¿No? Entonces No es tanto Que había una destrucción Del Estado Ni una destrucción De lo nacional Acompañado La burguesía argentina Acompañó El proceso De reestructuración Del capital El proceso De sus espacios Productivos Y de servicios Que se adoraba Desde mediados De la década Del 70 Porque a escala mundial A fines de los 60 Comenzó a caer La tasa media De los capitalistas Y el capital Ahí le resa Una fuerte ofensiva Del capital Con el trabajo Como la El prólogo El prólogo De lo que sería La reestructuración Capitalista Que la desarrolló En todo el mundo Acá empezó Con la dictadura Pero en México Y en Francia No hubo dictadura Y la reestructuración Capitalista Avanzó también Las burguesías Nacionales O locales Siempre responden A las tendencias Del mercado mundial El primer peronismo No hubiera sido Primer peronismo Si no había Una economía De posguerra En el mundo Ahora Es cierto Que los gobiernos Le ponen Su propio improm Es seguro Lo que dijo Una cosa Era lo que quería Hacer la Habana Y otra cosa Lo que hizo aquí Aunque profundizó Muchas de las cosas Digamos Hay tendencias mundiales Y también Hay políticas Pero las tendencias mundiales Finalmente Termina mandando Termina mandando Dos cositas Primero La observación De Eduardo Me permite Aclarar un poquito Cuando Yo decía En los 90 Destruyen el Estado Estoy pensando En el Estado Interventor En el Estado Con capacidad De Desde las empresas Públicas Hacer Un conjunto De inversiones Desarrochar Regiones Del país Hacer Toda una cadena De proveedores Locales Bueno Todo eso Es lo que Se destruye En los 90 Se desarticula Todo un Complejo Estatal Y se lo pone En diversas manos Privadas Y extranjeras Entonces Ahí me parece Que hay un proceso De debilitar Estructuralmente El Estado Para que pueda Intervenir En la economía Promover Determinadas Cuestiones Como si Existía Antes La segunda Cuestión La verdad Que yo me quedé En un nivel De abstracción Distinto Al de Eduardo Eduardo Dice Nacionalizar La banca Y el comercio Exterior Yo dije Hay que detener La salida Del excedente De la Argentina Después hay que Podemos discutir Cómo se hace Probablemente Tenga que pasar Por donde dice Eduardo Pero digamos Yo lo planteé En un nivel Más general No me parece Que eso Sea Hacer Desarrollismo Digo A mí me parece Que Lo que Yo estoy tratando De plantear Es que El único Actor Si hay algún actor En la Argentina Que puede Conducir Un proceso De creación De fuerzas productivas Y de Difusión De los frutos De la producción De riqueza Es el Estado La otra cuestión Que quería decir Que me parece importante Porque la planteó Eduardo Y yo Como estoy Frente estudiantes De izquierda Quiero decirlo No hay nada Más fácil Que hacer Un programa Super revolucionario No hay nada Más fácil Que hacer Un programa Super revolucionario Creo que es Lo más fácil Lo más fácil Yo estaba Viajando Por España Un año Antes de que El Frente Sandinista De Liberación Nacional Tomara el poder En Nicaragua Pasé por Una universidad Española Y había Un puestito Del Frente Sandinista De Liberación Nacional Faltaba un año Para que tomaran El poder Me dan un panfleto De ellos Lo leo Y dije Que pobreza Teórica Que tienen Estos pobres tipos Claro Yo venía De la izquierda Argentina Unos desarrollos Conceptuales Muy impresionantes Y esto era Una pobreza Unas pocas consignas Digo Pobrecitos Estos tipos Al año siguiente Estaban tomando El poder Entonces digo Ojo Con el tema De los programas Digo Siempre se puede hacer Un programa Más revolucionario Yo puedo decir Bueno Quiero que la sociedad Se constituya En comunas Autónomas Autogestionadas Independientes Más En la dirección Al glorioso Anarquismo Que ni siquiera Que no haya estado Ya que estamos Que no haya estado Pero Como vivo En la Argentina En el 2012 Tengo que pensar Como hago Para que la sociedad Avance en una dirección Concreta En ese sentido Yo creo que Debe haber Siempre un diálogo Entre la propuesta Programática Y el estado Político Social De la sociedad Si no No Por eso Me parece bien El ejercicio Que propones Vos decís Bueno Digan una medida Que tomarían Está todo fenómeno Y uno se puede lucir Pero Me parece Que el tema Es como hacer las cosas En el contexto En el barro Concreto De la historia No En el barro De los libros De textos Sino Cómo Con quién Qué Cosa Vas a hacer Y en ese sentido La idea Que tiene Eduardo Y que la Plantea Más de una vez La idea De un conjunto De reformas Que lleven A otras reformas Me parece Que rompe Con esta cuestión De que tengo El programita Ya listo El tipo Fondo Monetario Internacional Pero de izquierda Ya tengo El programa Listo Se escribió Hace 70 años Ya lo tengo listo Y se lo explico A todos los países Del mundo Bueno Pero así No hacemos nada Porque después Vienen los sandinistas Y hacen la revolución Sin todo Vienen Y te toman el poder Entonces digo Me parece importante Pensar esas cuestiones Yo creo que Muchas de las discusiones Nuestras del pasado Y las que hay ahora En el presente Sobre los programas A veces son Casi caricaturescas Esto es cierto Pero los programas Son necesarios Porque el verdadero Proceso revolucionario Viene después De la toma del poder No viene antes Uno puede llegar Al poder De muchas formas Pero el proceso De transformación De las sociedades Viene después Y ahí es donde Uno se encuentra Con la revolución Amplifica todas Las necesidades Y expone Toda la escasez De recursos Que hay en los países Entonces el proceso Revolucionario Y el programa Es útil para eso Es útil para eso Pero el programa No es solo Una serie de medidas El programa es Cómo Se consigue A través de ese programa Una hegemonía Política determinada Que significa Transar con clases Y fracciones De clases Y saber Quienes son las clases Amigas Quienes son las clases Revolucionarias Quienes son las enemigas Que hay que destruir Desde el primer día Existe Etcétera Yo no desvalorizaría Los programas En última instancia A los andinistas Muy bien No les fue No sé si será por eso Pero digamos No les fue Honestamente Pero me parece Que los programas Ahora Eso no significa No ver Lo que Y capturé De las discusiones Que hay acá Cuando esos programas Están muy lejos De su aplicación Concreta ¿No? Esa es la realidad Discutimos Punto y coma Y resulta Que la cuestión Está mucho más lejos De lo que nosotros Pensábamos ¿No? Pero digo Yo creo que hay que Revalorizar los programas Una cosa Es la programática Que uno realiza Hacia la toma del poder Y otra cosa La cuestión posterior Que es mucho más delicada Y mucho más compleja Que la propia toma del poder Yo soy de Mirce Soy de La Brújula Y le queríamos A ambos Hacer una pregunta Que sería ¿Cuáles serían Las políticas O tareas De un Estado Que lidera Un modelo productivo Para evitar Un estrangulamiento En la balanza De pagos Teniendo en cuenta Que es uno De los indicadores Donde se manifiesta El carácter estructural Dependiente De la economía Argentina Este De vuelta Es Es Re Teórico Lo que te voy a decir Pero Porque aparte Ojalá fuera A prestar un botoncito Y que No Pero no lo es así Digamos La verdad Lo ideal Sería Que Argentina Tuviera Una producción Diversificada Tanto en la industrial Como en la agropecuaria Que Comerciera Con Muchos mercados En el mundo Y que tuviera La verdad Un comercio exterior Más o menos Equilibrado No hace falta Tener Ni superávit Ni déficit Con no Endeudarse Suficiente Para eso Vos tendrías Que tener Una buena Política Industrial Esto quiere decir Ir promoviendo Actividades Industriales Mejores Que la industria Automotriz Que es el centro De la industria Nuestra Es una desgracia Son cinco Multinacionales Que producen Muchos autos Pero el 80% De los autos Son formados Por productos Importados Así que hay Mucho para hacer En explorar Otras actividades Industriales Más interesantes Digo Hay un modelo Muy bueno Que tenemos En la Argentina Y que yo los Insto A ustedes A conocer Más de eso Que es Invap 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 Es la mejor Empresa de la Argentina Es estatal Es de la provincia De Río Negro Tiene 1200 Trabajadores Altísimamente Calificados Está en condición Es de producir Productos De alta tecnología Y es hija De el Estado Nacional Nosotros Teníamos que tener Varias Invap Para hacer Distinto tipo De cosas Aprovechando Las capacidades Los conocimientos Las habilidades Que se pueden Desarrollar En la Argentina Y con el tema Agrario También Digamos O sea Hay Infinita cantidad De cosas Más complejas Sofisticadas Interesantes Y menos dañinas Para la ecología Que la soja Eso digamos Cualquier ingeniero Agrónomo Del INTA Te puede contar Que hay numerosas Cosas Que se pueden Hacer Interesantísimas Con Agricultura Más intensiva Más sostenible En el tiempo Bueno Todo eso Planificación Estudio Aplicación De políticas Estado inteligente Administradores Gubernamentales Que no sean Unos chantas Hay muchas cosas Que tenés Que construir Para Para digamos Terminar En una relación Con el mundo Más interesante Que la actual ¿Qué produce La experiencia Que dijiste? No No escuché ¿Qué produce La experiencia Que dijiste? ¿Qué fabrica? INVAP Es una empresa Que exporta Desde Pequeñas Centrales Nucleares Para usos Medicinales Está produciendo En este momento Está diseñando Turbinas Es muy interesante Porque las turbinas Que se desarrollan En otros países No sirven En la Patagonia Por el tipo De vientos Espeluznantes Que tenemos Entonces hay que Desarrollar Turbinas especiales Que se banquen El tipo De movimiento De la Patagonia Están haciendo Turbinas especiales Están en condición De desarrollar Radares Y Digamos Tienen Cantidad De personal Inteligente Capacitado Que vos Le tirás Proyectos Y los tipos Lo agarran Lo piensan Y lo desarrollan Eso es formidable No casualmente Es desconocida Quiero decir Y en estos ámbitos De izquierda Tendría que ser Muy conocida Porque es un modelo Espectacular Es un modelo Donde La gente Trabaja Motivada Gana bien Si a la empresa Le va bien Pero la empresa Funciona El Estado Nacional Saben que hacen A diferencia De la burguesía La lumpa de burguesía Que plantea Eduardo El Estado Nacional Nunca saca Las ganancias De la empresa La empresa Es una empresa Tiene ganancias Que hace el Estado Las deja adentro Para que sigan Acumulando Y teniendo Más capacitación Más laboratorios Más condiciones De producción Bueno Es una empresa Extraordinaria No hay que idealizarla Pero al lado De las medias De empresas privadas Argentinas Es formidable Bueno Ese caso Me parece Que debe ser Replicado Me parece Que la La pregunta De la compañera Acierta En un punto Central Porque Históricamente Las crisis De la sociedad De la economía De la sociedad Argentina Han venido Por el estrangulamiento Del sector externo Lo que se llama La cuenta corriente La relación De ingresos Y salida De divisas Que tiene que ver Con el comercio Pero también Con otras cuestiones Ahora La característica Es que ahora Esa restricción Interna Prácticamente Ha vuelto Por eso Todas las medidas De urgencia Que se tomaron Para restringir Importaciones Salida de divisas Etcétera Pero la característica Es que esta restricción Interna Ha venido Con superávit De la balanza Comercial Porque si bien Había caído Seguía habiendo Superávit Lo que pasa Que hay otras cuestiones Que están incidiendo Muy fuerte Que son los pagos De la deuda Y esa es una De las cuestiones Que si bien es cierto Que la renegociación De la deuda Que se hizo en el 2005 Si no me equivoco Fue la mejor De todas las renegociaciones Que hubo También es cierto Que se negaron A investigar la deuda Y ver que es lo que Había que pagar Y no había que pagar Eso es cierto También es cierto Que el pago Por adelantado Al FMI Se presentó Como una decisión Política soberana Pero resulta Que antes que Argentina Lo había hecho Brasil Antes que Brasil Lo había hecho Rusia A media lo hizo Turquía Y en tres meses Hubo como 15 países En el mundo Que hicieron lo mismo Que Argentina Por lo tanto Demasiada coincidencia Y hay que pensar Que tres meses antes Anupsin Que era el representante Que venía del FMI Había dicho Argentina puede pagar Con reserva Entonces Digamos Pero de todas maneras Esos pagos De la deuda Porque Argentina Incluso Desde el punto de vista Fiscal Argentina Sigue teniendo Una situación fiscal Que no es tan mala A pesar del exceso De gasto público Antes de los pagos De la deuda Cuando se colocan Los pagos de la deuda Ya sea por los intereses O el cupón atado Al PBI Que ahora hay que pagar Tres mil y pico Millones de pesos más Bueno Ahí se viene El problema El problema del déficit Al que ahora Se le está agregando A la situación De varias provincias Que están En situaciones difíciles Pero es cierto El problema Es El problema Está en el comercio exterior Y el problema Es que hasta ahora La política De sustitución De importaciones Funcionó Al principio Y después Se fue quedando Lo que decía Ricardo Por cada auto Que nosotros exportamos El balance de divisas Es negativo En promedio En 15 mil dólares Porque son más Los componentes Importados Que lo que Acá se ensamblan Bueno La industria automotriz Ahora es ensambladora En todo el mundo Tampoco Nos podemos escapar De las tendencias mundiales Los esfuerzos Que se hacen Las promociones Que hace el gobierno Los subsidios La tasa de interés A las autopartes Para que fabricen Porque el déficit Viene por las autopartes Para que fabricen Es muy limitado Porque además En el medio De los acuerdos Del Mercosur Y de la globalización Es muy difícil Eso Y hay que ver otra cosa Una cosa Era impulsar Una política De sustitución De importaciones En los primeros tiempos De la administración Quinerista Cuando sobraban Los dólares Y otra cosa Es ahora Que los dólares Escasean Es un problema Fíjense que Todo el esfuerzo Y las prebendas Que se le dieron A la industria electrónica En el sur Y él Sigue siendo Una ensambladora Solo el 5% Del componente Por ejemplo De los celulares Es alguna fabricación Nacional Que debe ser La carcasa Me imagino Lo demás Es una bolsita De plástico Así chiquita Que trae 60 componentes Y acá se pegan Todos O sea El problema Es la sustitución De importaciones O lo que significa Dar un paso adelante En un avance En la industrialización Pero eso Estamos otra vez En lo mismo En el marco De la globalización Si no se rompe Con este desarrollo Subordinado A los grandes Capitales Internacionales Y a las tendencias Al capitalismo mundial Es difícil Bueno ¿Querían preguntar? Sí No, no Usar el micrófono Una cuestión sobre O sea Se plantea Como un elemento común El fortalecimiento Del Estado Como un Estado Productor Y que centralice Digamos Capital O el fortalecimiento De su protagonismo Había una cuestión Que Una pregunta Para cada uno Que era Si para Lucita Los trabajadores argentinos Están en condiciones Como para conducir Ese Estado Y para Ricardo ¿Cómo ve? O sea Si bien No terminé De entender El Estado Como sujeto O el Estado Como herramienta En todo caso ¿Cuál sería El sujeto O la fracción social Que debería dirigir Un Estado Con esa característica Productor De mucho más Intervencionismo En la economía Y demás ¿Cómo era? Ah, si lo trabajaban Las cosas Se desenvuelven Como un proceso La conciencia Tiene que ver También con un proceso Además Hay que distinguir A los trabajadores Como tales De la burocracia Sindical Con los Pedraza O los Anona No vamos A ningún lado Y con otro tampoco O sea Pero además Un Estado Dirigido por los trabajadores Para desarrollar Simplemente la economía A mí personalmente No me interesa Que lo haga la burguesía Y usufrujemos de eso Creo que es otra cuestión Ahora Lo que sí Hay que ver Que junto con este Ciclo expansivo De la economía Con este crecimiento Numérico De los trabajadores Que se han recompuesto Físicamente Hay en la fábrica En los lugares De trabajo Un fuerte recambio Generacional El 30% De los trabajadores Hoy Tiene menos De 29 años Cuando asumió Nuevo secretario De la De la Desmata Que es gordo En todo sentido Dijo Antes éramos 25 mil Ahora somos 100 mil Pero de esos 100 mil Hay 75 mil Que tienen 25 años Ese es un dato central Porque hay un recambio Generacional Y es cierto Que hoy tenemos Una clase obrera Que no tiene Mucha experiencia Sindical Y tampoco política Porque viene Es casi Una conciencia Virgen Pero al mismo tiempo No tiene El peso De la derrota Que tienen Por ejemplo Los tipos como yo Que vienen De una generación Sindical Derrotada Que se han perdido Todas las conquistas Que cuando vemos Que se gana algo Pensamos que esto es poco Para estos jóvenes Cualquier pequeña cosa Que se logre Es un gran triunfo Es decir De alguna manera Como los anarquistas Al principio Tienen un mundo Por ganar Y esa es una conciencia Que está en disputa Hay que verlo No en la coyuntura Sinceramente Estos trabajadores No van a dirigir Este Estado Ni ahora Ni dentro de 10 años Pero hay que verlo En un desarrollo Y en ese desarrollo En la conciencia Y operar En esa conciencia Que hay En disputa Me parece Que es un dato Es un dato fundamental Fundamental No se trata De dirigir Porque tampoco Se trata De volver Al viejo Estado No se trata De volver Al viejo Estado Burocrático En mano De los gerentes Se trata De un Estado De nuevo tipo Con un fuerte peso Del protagonismo Social En la gestión Y en el control Es decir Hay que estimular Y por eso Yo mencioné Al final Al principio La herencia Del 2001 La herencia del 2001 Es muy rica En los aspectos Democráticos En los aspectos De debate En los aspectos De democratización De la vida social Eso es lo que Hay que llevar Al interior De los colectivos De trabajadores Al interior De los sindicatos Y para discutir Los grandes problemas Nacionales Porque otro De los indicadores Que hay Es que ha crecido El grado De politización No solo En los sectores Universitarios Sino que yo trabajo Con varios colectivos Obreros Y dan cuenta Que en la fábrica La gente entra Se para al lado El torno Toma mate Y discute Las políticas Y discute Y en SIA Hace poco Dando una charla La comisión interna Decía Me decía Mira nosotros Vemos 678 Pero también Leemos el clarín Y a mi me parece Que eso le da Una vivacidad Al debate Muy importante Me parece Que ese también Es un punto De apoyo Que hay que pensarlo De aquí para adelante La pregunta era Si yo veo Al Estado Como herramienta O sujeto Lo había planteado Como un sujeto ¿Cuál era el único sujeto Que podía Desarrollar productivamente El país? Sí De una manera El Estado Bien La pregunta es ¿Quién debería O cuál Quién debería El Estado ¿El Estado productivo O ese Estado Sí La verdad Que es un Abrimos ahí Un tema Muy Muy largo Que es El tema De Cómo se piensan Las clases sociales ¿No? Yo La verdad Que no Veo Digamos En la clase Obrera Realmente existente Ningún espíritu Diferente Al que puede haber En otros sectores Amplios De la sociedad Sectores Medio Rurales Urbanos Estudiantes O sea No Para mí La condición De que sean Trabajadores En sí No me Agrega Demasiado Trabajadores Industriales Quiero decir ¿No? Es decir Me parece Que acá hay Una cuestión Bastante más Horizontal De Todo Todo Trabajador Puede terminar Dirigiendo algo Y debo decir Aparte Que Yo por ejemplo Estoy en contra De la consigna De que La universidad Es de nosotros Los trabajadores Universitarios Digamos Yo creo Que la La universidad Es de la sociedad Y pienso Que el Estado Tampoco es De los trabajadores Del Estado Digo Me parece Que el Estado Tiene que responder A un interés General Que no es De los trabajadores Del Estado Que entonces Me doy aumento De sueldo Y me bajo La hora de trabajo Digamos Yo si estoy En el Estado Tengo una obligación Social Mucho más pesada Que si estoy En la actividad Privada Entonces Digo ¿Quién tendría Que ser El que dirige El Estado Yo creo Que es Tiene que ser Una fracción Política Digamos Yo no lo corto Por clase Lo corto Por gente Que tenga Una determinada Unidad De criterio Político Y lo veo El Estado Si como Un instrumento De transformación Dinámico Que no sé A donde va Pero digo Hasta que vos Llegues a eso A ver Eduardo decía Una cosa Muy interesante Recuperar El espíritu De 2001 A 2001 Se llega Cuando a la sociedad La pusieron A fuego No lento Sino a fuego fuerte La cocinaron La tuvieron Recontra Cocinando Unas cuantas Horas Y ahí Se produce El levantamiento De la tapa De la olla Pero la verdad Pero la verdad La reacción Habitual De la sociedad Argentina Realmente existente No es la participación No es la participación O sea Es Todo eso A ver Yo también Digo que Todo organismo Del Estado Debe estar controlado Por los usuarios Etcétera Etcétera Pero eso No Me da la impresión De que no es Sostenible En el tiempo Digamos Que tenés que tener Para eso Una subjetividad Que no es permanente Para un determinado Momento histórico Puede pasar Pero después Tenés que pensar Algún funcionamiento Institucional De distinta índole Digamos La disposición Que tenemos Los jóvenes Universitarios A cierta edad Para participarnos Es la que tiene La gente de 40 Con familia Con chicos Con miles De problemas cotidianos Entonces El problema es Que yo tengo que pensar Un modelo económico Y social Que no sea El reflejo De Una disponibilidad De Participación Para gente Que tiene un perfil Social Muy particular Sino que tiene Que reflejar Digamos Las Disponibilidades Realmente existentes En la sociedad Realmente existente Entonces En base a eso Yo digo Yo no La verdad Que cuando veo Concretamente Como funciona UPCNN O como funciona ATE En distintas partes Del estado argentino Me quiero morir Me quiero morir Porque es un desastre Entonces digo Me parece Que ahí Para mí Lo decisivo No es la condición Material De que es un Trabajador del estado Sino que tiene que haber Fundamentalmente Una Definición Política Y un compromiso Político Determinado Con un determinado Tipo de ideología Que para mí Eso es lo decisivo Digamos Ni Lenin Ni Trotsky Eran hijos De la clase Trabajadora Gracias Este No Quiero decir Este es el tema El viejo tema De la clase Obrera Y la pequeña Burguesía Yo la verdad Que no tengo Ningún complejo En decir que a mí Me parece muy interesante La pequeña burguesía Que es una cosa Muy interesante Muy nefasta Pero también Muy interesante La intención sería Un poco polario Ir dándole un cierre A esto Que haría espacio Para una pregunta más ¿Quién se anima? Sí, parece que había Una pregunta ahí Que hasta el chico ¿No? ¿Ya se agotó La pregunta para vos? ¿Alguien? Le damos un cierre De todas formas ahora Bueno, entonces Podemos dar por concluida La charla Agradecemos a Rafaelita Por haber venido acá La verdad que fue muy rico La verdad Es la primera vez Que tenés una experiencia Y me parece que Están muy bien De gustos la ocasión Agradecemos a Rafaelita Agradecemos a la gente Por el video Les reclamamos Que tenemos un montón De materiales Para seguir batiendo Que los ciclos Van a seguir batiendo Que por mail Los que hacen de Formel Les vamos a mandar Las próximas charlas Y bueno Nos vemos la próxima Gracias Gracias